A la mayoría de los deportistas les cuesta volver a la elite luego de una dura lesión, y si hablamos de retornar y ser aún mejor que antes, nos enfocamos en un pequeño grupo de estrellas muy particular, un grupo en el que el caso de Paul George encaja a la perfección, y en este video vamos a descubrir por qué su historia va incluso más allá de reinventarse en una cancha de básquet. Paul Cliftonanto George nació el 2 de mayo de 1990 en Palmdale, California. Es hijo de Paul Sr. y de Paulette, y tiene dos hermanas mayores, ambas fueron deportistas universitarias, así que la relación de George con el deporte siempre estuvo en su vida, y no cualquier deporte. Sin embargo, en sus primeros años Paul era más conocido por el talento de su hermana que por méritos propios. Cuando tenía apenas 6 años de edad, tuvo que vivir uno de los peores momentos de su vida. Lo peor de todo, que la asistencia, la situación se iba a oscurecer incluso un poco más. A pesar de lo que dijeron los médicos, Paulette logró sobrevivir a un ACV, pero la mitad de su cuerpo quedó paralizada. Durante esos días, el joven George no se movió del hospital, aunque todo eso era muy duro para un niño. Eventualmente, su madre pudo volver a casa, pero Paul no se despegaba de ella. Se había vuelto introvertido y no tenía muchos amigos. Ahí fue cuando descubrió su santuario. George se relacionó formalmente con el básquet por primera vez cuando asistió al secundario Knight, pero su desarrollo fue tan veloz que no tardó en convertirse en el líder del equipo. Pese a este crecimiento, Paul ni siquiera estaba entre los jóvenes mejor rankeados de California, lista que incluía a futuros jugadores NBA como Demar DeRozan y Juru Holiday. Se comprometió con la Universidad de Santa Clara, pero desistió. Hizo lo mismo con Pepperdine, alma mater de su hermana. Finalmente, decidió jugar para Fresno State. Pasó dos años vistiendo los colores de los Bulldogs y en su temporada sophomore promedió casi 17 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos por juego. En 2010 se declaró elegible para el draft de la NBA. Aunque muchos analistas lo ubicaban en el puesto 12, un cazatalentos de la conferencia este declaró para Yahoo que George sería el mejor jugador de la ceremonia. Indiana pretendía draftear a Derek Favors, pero el ala pivot fue elegido en la tercera posición por los Nets. Había llegado el momento de decidir y esta fue la reacción de los fans. En Indiana no hizo más que crecer, titular en playoff durante su primera temporada, participación en el concurso de volcadas en su segundo año. All-Star y ganador del premio al jugador más mejorado en su tercera campaña. George era el líder de un equipo que llegó a las finales de conferencia en 2014 y su evolución era constante. Pero, desafortunadamente, una desgracia puso todo patas para arriba. La lesión fue tan dura que dejó impactado a todo su entorno. Pero, a pesar de todo, George salió de ese estadio con una meta definida. Y el 5 de abril de 2015, finalmente pudo volver a su santuario. Tras dos temporadas en las que Indiana no logró sus objetivos y sabiendo que iba a ser un agente libre sin restricciones, George pidió el traspaso. Así, los Pacers pudieron hacerse con otra potencial estrella y él recaló en Oklahoma. Pero el Big 3 de OKC cayó en primera ronda de playoff y los medios daban por sentado que George, Laker de nacimiento, iba a jugar en Los Ángeles. Sin embargo, eligió quedarse y su temporada individual le dio la razón. En ese curso, fue candidato tanto al MVP como al jugador defensivo del año. En cuanto a lo colectivo, el Thunder volvió a ser eliminado en el inicio de la postemporada. Esta vez, con un tiro que el bueno de Paul vio muy de cerca. Cuando todo indicaba que iba a continuar su carrera en esa franquicia, la NBA se sorprendió con una noticia que rompió el mercado. Kawhi Leonard, el MVP de las finales de 2019, había elegido jugar en Los Ángeles Clippers y una de sus condiciones era que ese equipo consiguiera a George. El traspaso se hizo efectivo y, de esta manera, la institución más golpeada de la ciudad ha encontrado una de las duplas más completas de los últimos años. El tiempo dirá si son capaces de dominar la liga y si Paul George, un hombre que superó todos los obstáculos que le puso la vida, logra su primer campeonato.